Rafael Márquez puso punto y final a su idilio en las canchas. El Estadio Jalisco, testigo de su nacimiento futbolístico, lo vio por última vez en acción este sábado entre leyendas mundiales y amistades de su exitosa carrera. El fútbol ya lo ha despidido tres veces, pero parece no ser suficiente para reconocer su legado. La selección mexicana, el Atlas y sus entrañables amigos han reconocido su legendaria trayectoria.